Bueno, continuando ahora con el armado de los tallarines el ayudante de cocina tiene que estar aproximadamente de los 8 a 10 minutos que dije de cocción tres revolviendo así continuamente mientras el chef se dedicó a cortar y preparar los condimentos para acompañar el plato auspicia de este momento Doite, calidad superior ¿Y los tallarines?